Fue trasladado con la ayuda de una panga al buque Narval del Museo de Ballena y Ciencias del Mar. La van a explorar, la van a revisar porque dicen que está rara. A los avistamientos extraordinarios de los últimos meses en mares mexicanos se sumó un raro ejemplar de sífido o ballena picuda que después de dos intentos para que regresara al mar terminó muriendo en agua de San Felipe allá en Baja California. Habitantes de la comunidad pesquera, mujeres, hombres y niños lucharon con éxito un par de ocasiones para devolverlo a aguas profundas pero el cetáceo diocico pronunciado apareció finalmente muerto la tarde noche de lunes a la orilla de la playa. De acuerdo con Lorenzo Rojas Bracho, coordinador de investigación y conservación de mamíferos marinos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se trata de una hembra de 3.84 metros de largo de la especie mesoplodón de la que sólo hay un registro previo en el Golfo de California por lo que ya se están haciendo las investigaciones al respecto. El cadáver del ejemplar que apareció al sur del muelle de San Felipe fue trasladado con la ayuda de una panga al buque narval del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar por integrantes de la Organización Civil y personas de la Profepa esto con el fin de realizarle una necropsia para conocer los motivos de su muerte. De entrada se descartaron causas antropogénicas ya que no tenía marcas de red de pesca o heridas ocasionadas por la propela de alguna embarcación. en el último año con el aislamiento social por la pandemia de COVID-19 a través de medios nacionales se ha reportado la captura de un salmón chileno en Puerto Nuevo, Baja California Sur después el arribo de tres elefantes marinos originarios de Argentina a Nayarit y Chiapas una beluga en el Vizcaíno así como la llegada de una falsa orca a Cozumel y un manatí de Florida a Islas Mujeres en Quintana Roo así que pues están apareciendo estas especies que no son típicas precisamente de estas aguas por lo que ya se está llevando a cabo una investigación al respecto. en otro tema le comento